No, no, no Junto a él tú no eres feliz Oh baby Baby, cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mi me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí Oh, baby Dile que yo soy tu amor Y tú la dueña de mi No, no, no Junto a él tú no eres feliz Oh, baby Baby, cuéntale Dile que me amas Y que en las noches solo a mí me llamas Porque fui yo quien descubrió tu piel Baby, cuéntale Dile que me amas Que ya no puedes vivir sin mí